hola amigos de la huertina de tony bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver qué plantas acuáticas podemos poner en nuestro estanque o biolago me he venido hasta el espacio permacultural donde rafa que nos estuvo ayudando a hacer el estanque tiene el lago ya montado con un montón de plantas acuáticas que le vamos a robar así que vamos a ver qué plantas podemos poner en nuestro estanque mirar el estanque rafa ya lo tiene hace tres años y como veis ya no se nota para nada el geo textil ni se nota el plástico que ha puesto y está todo lleno de vida y de plantas incluso tiene peces vale y como veis no salen algas de estas filamentosas porque tiene muy bien equilibrada el agua muy importante así que vamos a ver qué plantas nos da para nuestro estanque ya nos hemos venido con todo este cargamento al estanque o biolago de la huertina vamos a distinguir tres tipos de plantas que podemos poner en nuestro estanque que serían las de aguas profundas que irían en el medio luego las de ribera que más o menos las colocaremos en las charcas donde queremos que tengamos ranas u otros insectos beneficiosos y luego serían las plantas flotantes hemos traído de todos estos tipos de plantas para nuestro biolago eso sí hay un montón de opciones para elegir y yo he puesto estas tenéis un montón en internet o podéis consultar a algún experto pero lo importante es buscar siempre el equilibrio hay plantas también oxigenadoras del agua que nos va a venir muy bien si por ejemplo no utilizásemos bomba empezaremos poniendo para que sufra lo menos posible nuestro nenúfar también podemos poner flor de loto por ejemplo yo que tengo semillas voy a volver a germinar las para ponerlas en el estanque os dejo un vídeo por aquí de cómo lo hicimos y os he traído este colador para mostraros que está como ya está muy desarrollada desarrollada y ya tiene mucho peso incluso ya tiene raíces saliendo no haría falta ponerla en este colador con un peso sino si cogiéramos o comprásemos una planta pequeñita lo ideal es que pongamos una piedra en este colador o en una maceta acuática con agujeros vale lo rellenamos de sustrato de tierra especial para estanques y este tipo de plantas y lo pondríamos aquí está como ya se va a hundir no vamos a necesitar para nada poner el colador además sacarlas puede hacer que dañe un poco las raíces y no nos interesa así que con cuidado nos metemos en el estanque buscamos un poco el centro para poner nuestro nenúfar no os preocupéis porque además luego se irá desarrollando un montón incluso puede sacar nuevas plantas que nos irán cubriendo el estanque las ventajas de tener un nenúfar existen muchísimas variedades o la flor de loto por ejemplo es que nos va a proporcionar cierta sombra en el estanque lo que va a evitar la proliferación de algas vale la sombra muy importante en el estanque además en el el nenúfar es muy atractivo sobre todo en verano cuando saca la flor es muy bonita y aunque en climas templados y fríos suele morir en invierno en primavera vuelve a rebrotar muy importante saber que hemos colocado nuestro nenúfar justo en el centro y que tenemos la malla geotestil para que vaya enraizando además también la tierra o desprendimientos e incluso también la materia orgánica se va a ir depositando en el fondo de tal manera que vamos a crear una estructura de suelo una de las primeras plantas flotantes que vamos a añadir es la lenteja de agua que aunque mucha gente la odia es muy interesante para nuestros estanques por varias razones la primera es que es una gran consumidora de nitratos con lo que vamos a conseguir de esta forma es un agua de mayor calidad en nuestro estanque y además que se produzcan como hemos dicho antes menos algas así que muy interesante esta lenteja de agua que además nos sirve para alimento de alevines e incluso es una planta que se puede consumir así que nada ya sabéis si os atrevéis pues ahí tenéis un buen plato porque además se reproduce muy bien y si llegamos a tener algún problema con ellas es muy fácil de retirar así que voy separando la un poquito de todas estas que me dio rafa y las voy extendiendo por todo el estanque se va a reproducir muy bien y apenas tiene raíz preciosa para cubrir nuestro estanque y ahora vamos a añadir otra planta flotante muy interesante en este caso la cola de zorro una planta muy bonita que además es perenne nos va a durar todo el año y soporta muy bien las bajas temperaturas esta planta se desarrolla bastante rápido y va a ir cubriendo la superficie de nuestro estanque de tal forma que va a hacer competencia contra las algas que puedan querer salir en nuestro estanque vamos cortando unos trozos y los lanzamos por el estanque que ya sola se vaya reproduciendo y adaptando de todas formas no os preocupéis porque todos los nombres científicos os los voy a poner en la descripción del vídeo y en el artículo del blog así que nada poco a poco vamos repartiendo unas poquitas que ellas mismas se vayan adaptando como veis hay un montón de plantas acuáticas que podemos introducir en nuestro estanque o biolago muchas de ellas tienen muy buenas funciones que nos ayudan a mantener el equilibrio del agua pero muy importante y yo las plantas que estoy metiendo son plantas que se adaptan a nuestro clima en el sentido de que aquí hay riesgos de heladas hay bajadas de temperatura no es un clima para nada caluroso entonces es que hay que buscar siempre un poco plantas que se adapten a tu entorno vamos a empezar con las plantas de ribera o de orilla vamos a empezar con esta cola de caballo acuática por así llamarlo x et un heimade pero bueno no os preocupéis por el nombre que os lo dejo en la descripción y en el artículo vale estas plantas como hablábamos en el otro vídeo las vamos a poner en la orilla y va a servir de refugio para nuestros anfibios y para toda la fauna auxiliar que queramos tener en nuestro estanque y en nuestro huerto y aunque parezca poca cosa es una planta que se reproduce muy bien así que para colocarlas en nuestra zona de la ribera anteriormente hemos puesto unas piedras y lo que vamos a hacer es intentar fijarla en el fondo así que sirviéndonos de una piedra lo que vamos a hacer es intentar sujetar las raíces en el fondo de nuestra ribera como veis en el otro lado de la charca también voy añadiendo más cola de caballo que tengo acuática incluso voy a poner unos juncos que he conseguido con el mismo procedimiento la sacamos apoyamos una piedra encima para que no flote y vaya enraizando el beneficio de tener estas plantas es que vamos a crear cierta sombra en nuestro estanque con lo cual vamos a hacer que salgan muchas menos algas por la incidencia del sol vamos a crear vida en nuestro estanque aparte de refugio para nuestros anfibios además es que son plantas que quedan muy bonitas cuando se empiezan a desarrollar y bueno que la planta no está en muy buen estado todavía la verdad es que va a quedar preciosa aunque se vaya soltando el sustrato no os preocupéis es normal va a estar el agua enturbiada unos días y luego tenemos que añadir más para que las plantas se vayan desarrollando a medida que van creando ellas mismas suelo con el resto de hojas de ramas que se vayan muriendo pues van creando suelo en nuestro estanque no me digáis que no es una chulada más plantas de ribera o de orilla que vamos a poner es esta que es de la familia del papiro yo la conozco como como papiro de agua o paragüitas también lo llaman paragüitas en inglés umbrella pero bueno como os digo os dejo en la descripción los nombres científicos las vamos a poner al igual que las otras en la ribera vamos a dividirlas y que ellas mismas se vayan reproduciendo por último podemos añadir un par de paladas de tierra de nuestra huerta o de nuestro jardín mejor que el sustrato o el compost porque al final tarda más en hundirse pero bueno si no tenemos más opciones podemos utilizar compost o sustrato la idea es que se empiece a formar suelo donde nuestras plantas se van a poder desarrollar no es necesario que echemos muchas paladas con un par de paladas sería más que suficiente para que se inicie la vida en nuestro estanque y así está quedando nuestro estanque ya estoy empezando a poner algunas plantas en lo que sería los bordes de nuestro lago os dejaré por aquí un vídeo de las plantas que voy poniendo y que va a quedar precioso como siempre es un vídeo que al principio pues parece que no está muy bonito y hay que esperar unos meses para verlo en su esplendor así que haremos un vídeo de la evolución para que veáis cómo va cambiando nuestro biolago allí he puesto como veis son tréboles que además es que se adaptan muy bien al agua los he dejado caer los he plantado también los he dejado caer un poco al agua porque enraizan muy bien y nos sirve para tapizar lo que sería esa tela para que no se vea vamos vamos a cubrirla un poco de vegetación y aunque al agua ahora está muy sucia porque hemos ido añadiendo un poco de tierra de nuestra huerta pues quedaban restos orgánicos eso no nos preocupa porque luego se va a ir todo depositando en el fondo y se va a ir aclarando y aquí está el primer inquilino de nuestro estanque lo hemos cogido de la huerta que estaba por ahí en los bancales y al agua a disfrutar de la vida así que nada huertoñanos estas serían un poco las plantas acuáticas que yo he metido en mi estanque adaptadas a mi clima hay muchísimas más como os digo podéis dejarme en comentarios qué plantas me aconsejáis o que aconsejáis a otros huertoñanos para el estanque que sean beneficiosas en realidad podemos poner un montón de plantas y con estas sería más que suficiente esperando a que se vayan a reproducir como os digo esto va a ser una serie de vídeos sobre el estanque que podemos tener en nuestra huerta o jardín para ayudarnos a combatir plagas y atraer fauna auxiliar ya hemos visto en otro vídeo cómo preparábamos el estanque como lo hacíamos el estanque o biolago en este vídeo hemos visto cómo ponemos las plantas acuáticas dentro del agua o en la ribera y en otro vídeo veremos cómo podemos poner o qué plantas podemos poner bordeando nuestro estanque para atraer esa fauna auxiliar y además que sea bonito una serie de vídeos que espero que no os perdáis y sobre todo que os gusten pero que os ayuden así que nada huertoñanos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego